Estás en la pura ley, la pura ley ¿Ok? Escucha la radio de tierra caliente ¿Dónde se pone la miel de... Escuchas la pura ley Baila bajo la bebé XHAZN 92.1 FM Desde Morelos 481 Centro En Apatzingán de la Constitución, Michoacán, México 10.000 watts de poder absoluto Esparso en ambiente y actitud Apégate a la pura ley Emisora de medios radiofónicos de Michoacán La pura ley